Gracias. Gracias. Con fundamento, en lo dispuesto en la fracción décima segunda del artículo 20 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito respetuosamente al diputado secretario José Leónel Hernández Escobar, haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputado presidente. El orden del día de la presente sesión solemne es el siguiente. Develación del nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, inscrito con letras doradas en el muro de honor de este recinto legislativo. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. Honorable Asamblea, esta presidencia se permite nombrar a los señores diputados Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Luis Fernando Castellanos Calimayor, Itzel de León Vilar, Zahín Cruz Trinidad, Hortencia Azúñiga Torres y Sonia Catalina Álvarez, con el objeto que se constituyan en comisión protocolaria para recibir, a la entrada de este recinto legislativo, al ciudadano licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, quien vendrá acompañado del licenciado Rutilio Cruz Escandón Cadenas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado y del maestro Jaime Valls Esponda, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. Solicito en estos momentos a la comisión nombrada tenga a bien realizar su cometido. Invito a la Honorable Asamblea y al público asistente permanezcan en sus lugares, mientras tanto se declara un receso. Se reanuda la sesión. Solicito a la Honorable Asamblea y al público presente respetuosamente ponerse de pie. Muchas gracias. En estos momentos hace su arribo a este recinto legislativo el ciudadano licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, el licenciado Rutilio Cruz Escandón Cadenas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado y el maestro Jaime Valls Esponda, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bienvenidos. Gracias. 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 Continuando de pie, procederemos a entonar nuestro glorioso himno nacional. Gracias. 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 Solicito respetuosamente a los titulares de los poderes del Estado y a la honorable Asamblea y amable concurrencia tomar asiento. Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos. Gracias. 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 Esta 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas agradece la distinguida presencia del señor Gobernador del Estado, licenciado Manuel Velasco Cuello. Gracias. Gracias, licenciado Maestro Jaime Valls Esponda. Bienvenido, señor Rector. De igual forma, agradecemos la grata presencia de la licenciada Leticia Cuello de Velasco, Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Chiapas. Bienvenida, señora. Gracias, señora. Agradecemos la presencia del señor Presidente Municipal, don Samuel Toledo, Córdoba Toledo, Presidente. Asimismo, agradecemos la presencia de los rectores, ex-rectores de las diversas instituciones educativas que hoy nos acompañan, a los presidentes de las asociaciones e instituciones del sector económico. Agradecemos la presencia de los compañeros integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, así como a funcionarios públicos, federales, estatales y municipales. Sean ustedes bienvenidos. Honorable Asamblea, la 65ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en sesión celebrada el pasado 21 de octubre del año 2014, aprobó inscribir con letras doradas en el muro de honor de este recinto legislativo el nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas. Solicito respetuosamente a la diputada Magdalena Torres Abarca de aconocer la reseña histórica de la Universidad Autónoma de Chiapas. Con su permiso, diputado presidente. Licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador constitucional del Estado de Chiapas. Doctor Rutilio Escandón Cadenas, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Diputado Jorge Enrique Hernández Bielma, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. Maestro Jaime Valls Esponda, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. Señora Leticia Cuello de Velasco, presidenta del DIF estatal de Chiapas. Compañeras y compañeros diputados. Señoras y señores funcionarios de los diferentes niveles de gobierno que nos acompañan. Catedráticos, estudiantes y trabajadores de la UNACH. Público en general y medios de comunicación que nos distinguen con su presencia. Muy buenas tardes. Con la creación de la Universidad Autónoma de Chiapas, el pueblo de Chiapas logra cumplir un anhelo más, un sueño más. Ingresar a la educación superior y, por ende, merecer el derecho a formar a sus propios ciudadanos. La Universidad Autónoma de Chiapas puede sentirse orgullosa de su origen limpio y claro, que emana de la voluntad popular, encarnada además en la visión de un chiapaneco brillante que logró conjuntar todos los factores para cumplir ese anhelo. El doctor Manuel Velasco Suárez. La Universidad tiene sus orígenes y antecedentes en diferentes etapas y años. Se puede mencionar el año de 1675, cuando se crea la primera escuela en la Ciudad Real, hoy San Cristóbal de las Casas. El año de 1941, cuando empieza a funcionar la Escuela de Derecho, o el año de 1963, cuando se crea la Escuela de Técnicos en Contabilidad. Sin embargo, es importante señalar que su creación formal y oficial empieza a gestarse en el mes de septiembre de 1974, cuando el entonces gobernador, doctor Manuel Velasco Suárez, firmó el decreto y envió al Congreso del Estado la iniciativa de ley para crear esta institución educativa universitaria. Fue así que el 28 de septiembre de 1974, el Congreso del Estado de Chiapas aprobó esta iniciativa enviada por el Ejecutivo, convirtiéndola en la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas. El 17 de abril de 1975, la Junta de Gobierno de la UNACH sesionó para designar y tomar protesta al primer rector de la universidad y con ello iniciar sus actividades académicas de manera formal. Difícil sería intentar definir la historia reciente de Chiapas sin la presencia universitaria. Sin lugar a dudas, sería imposible definir la construcción de un futuro sin la participación de las generaciones formadas en esta Casa de Estudios, porque desde su creación, la Universidad Autónoma de Chiapas ha asumido un papel central en la contribución para el desarrollo económico, social, cultural y político de nuestro Estado. Se ha abocado a formar y educar a generaciones y generaciones de profesionistas, investigadores, profesores y universitarios comprometidos con la compleja realidad de Chiapas. Asimismo, se ha abocado a fomentar la investigación científica y humanística con sentido y compromiso social. El crecimiento de la UNACH se ve reflejado en el gran número de estudiantes que atiende en sus diversas ofertas educativas, así como en sus múltiples logros académicos. La Universidad Autónoma de Chiapas es el mismo tiempo, origen y destino, un puente glorioso que nos ha permitido convertir nuestros sueños en realidad. La Fundación de la Universidad Autónoma de Chiapas es indiscutiblemente uno de los momentos cúspidos en la historia de Chiapas. Es por lo anterior y con el propósito de conmemorar y reconocer el 40 aniversario de esta institución, así como el 100 aniversario del natalicio de su fundador, el doctor Velasco Suárez, el pasado mes de febrero, este honorable Congreso del Estado, por votación unánime, aprobó nombrar el año 2014 como año de la Universidad Autónoma de Chiapas y del doctor Manuel Velasco Suárez. En el mismo sentido, en la sesión pasada se aprobó por unanimidad el decreto por el que se autorizó la inscripción de las letras doradas en el muro de honor de este recinto legislativo, el nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, acto que en este momento nos encontramos. Estoy completamente convencida que a través de este acto estamos reconociendo a todas y cada una de las personas que de una u otra forma han intervenido de manera positiva a lo largo de la historia de la UNASH, mostrando su compromiso, su arraigo, pertenencia e interés para tener una institución educativa de calidad, de vanguardia, con valores y sobre todo con conciencia por la necesidad de servir. Entre los primeros, no cabe duda que encontramos a un gran e ilustre chiapaneco, al doctor Manuel Velasco Suárez, quien como gobernador y gracias a su convicción, a su sentir científico y humanista, se logró la fundación oficial y formal de la Universidad Autónoma de Chiapas, hecho que sin duda coadyuvó con el fortalecimiento democrático de nuestro país y colocó un crecimiento sólido a la construcción de un bien público muy grande y eficaz para lograr entrar en el dominio del conocimiento universal con sentido social. De igual manera, es innegable que con esta distinción estamos reconociendo a otro gran personaje, al benefactor más importante de la historia de la UNASH, a don Carlos Maciel Espinosa. Y así como a ellos, a muchos y extraordinarios chiapanecos y mexicanos que se han cruzado para bien, que han dado lo mejor de sí para el bienestar y progreso de esta casa de estudios. A todos ellos, nuestro reconocimiento y agradecimiento. Por todo lo anterior, reafirmo que hoy es un día de alegrías y compromisos cumplidos. Un día en que el Honorable Congreso del Estado retribuye parte de la enorme aportación que la Universidad Autónoma de Chiapas ha brindado para el desarrollo y progreso de nuestro Estado de Chiapas. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Honorable Asamblea. Solicito respetuosamente al señor gobernador del Estado de Chiapas, licenciado Manuel Velasco Cuello, al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, licenciado Rutilio Cruz Escandón Cadenas, y al rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, maestro Jaime Valls Esponda, procedan a develar el nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, inscrito con letras doradas en el muro de honor de este recinto legislativo. Solicito respetuosamente al Honorable Asamblea y al público presente ponerse de pie. ¡Gracias! 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 Solicito respetuosamente a los representantes de los poderes y al público presente tomar asiento. Honorable Asamblea, se le concede el uso de la palabra al maestro Jaime Valls Esponda, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. licenciado Manuel Velasco Cuello gobernador constitucional del estado muchas gracias por su presencia señor gobernador diputado Jorge Enrique Hernández Bielma presidente de la mesa directiva del honorable congreso del estado magistrado Rutilio Escandón Cadenas presidente del supremo tribunal de justicia y del consejo de la judicatura del estado diputado Isabel Ancheita vicepresidente del congreso Alejandra Soriano coordinadora del grupo parlamentario PRD y vicepresidenta del congreso señores ex rectores de la universidad licenciada Leticia Cuello de Velasco presidenta del DIF estatal muchas gracias por acompañarnos en este importante evento señores rectores de universidades amigas señor presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez maestro Arturo Velasquez Jiménez representante personal del subsecretario de educación superior muchas gracias por su presencia maestro el 28 de septiembre del año 1974 gracias al honorable congreso a todos los diputados y diputadas en la sala de sesiones del palacio legislativo la 52ª legislatura del honorable congreso del estado expidió el decreto número 98 relativo a la aprobación de la ley orgánica de la universidad autónoma de Chiapas misma que fue promulgada en esa fecha por el titular del ejecutivo del estado doctor Manuel Velasco Suárez gobernador de Chiapas un día como hoy 23 de octubre de 1974 hace 40 años exactamente fue publicado ese decreto 98 en el periódico oficial número 43 tomo 86 hoy lo celebramos con alegría por considerarse la fecha oficial del nacimiento de la universidad autónoma de Chiapas los esfuerzos del pueblo y de los gobiernos de Chiapas por restituir la universidad que floreciera en nuestra tierra desde el año de 1679 y que sufrió reiteradas fundaciones y desapariciones íntimamente ligadas a las coyunturas de los tiempos hubieron de preservar durante casi 300 años para verla resurgir más sólida más universal y más profunda orientada a las necesidades de la sociedad y firmemente ligada con el destino del pueblo de Chiapas fue un sueño de tres siglos hecho realidad gracias te damos Manuel Velasco Suárez por abrir los caminos del conocimiento a una sociedad que demandaba y que merecía mejor educación justicia equidad y progreso basados en el conocimiento con el apoyo el apoyo del filántropo Carlos Maciel nuestra casa de estudios nació con un profundo sentido de pertenencia y pertinencia responsabilidad social que ha marcado su quehacer y su hoja de ruta el doctor Velasco Suárez al ponerla en marcha el 17 de abril del año de 1975 lo dejó grabado en la memoria de los universitarios para siempre cito conforme nuestra responsabilidad del presente hacia el futuro la creación de esta universidad debe vigorizar nuestra inconformidad con todos los órdenes imperantes desórdenes de la injusticia tradicional y reivindicar la historia cultural de Chiapas como referencia para el mejor propósito de poner un cimiento sólido a la construcción de un bien público muy grande y eficaz para lograr entrar en el dominio del conocimiento universal con sentido social cierro la cita los festejos del 40 aniversario de la fundación de nuestra universidad han sido la ocasión propicia para la organización de diversas actividades conmemorativas en todos los ámbitos institucionales de esta forma se han desarrollado a lo largo de todo este año innumerables conferencias cursos talleres mesas de trabajo congresos festivales de arte y cultura entre otras en toda la geografía universitaria es de reconocer que estos festejos hayan tomado acta de naturalización en este honorable congreso al declarar el 2014 como año de la universidad autónoma de chiapas y del doctor Manuel Velasco Suárez nuestro prócer hecho que los universitarios valoramos íntimamente y por el cual nos sentimos muy honrados gracias al congreso del estado la universidad y los universitarios hemos puesto al servicio del pueblo de chiapas y de sus instituciones con convicción y con pasión el conocimiento riguroso de nuestras realidades generando propuestas para la superación de nuestro rezago histórico y para alcanzar niveles de desarrollo justo y sustentable aprovechando mejor las riquezas naturales de chiapas pero fundamentalmente reconociendo las culturas y la valía de nuestra gente la universidad autónoma de chiapas al igual que el gobierno del estado lamenta los hechos ocurridos en iguala el pasado 26 de septiembre en donde resultaron violentamente los resultaron violentados los derechos humanos de jóvenes estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y se pronuncia por un México sin violencia donde la legalidad sigue imperando y donde la impunidad no tenga lugar atentos a los signos que ahora ocurren en el país los universitarios sabemos bien que haber alcanzado el lugar de privilegio que tenemos en la sociedad y en el concierto de las instituciones de educación superior no ha sido una tarea fácil por el contrario los reconocimientos que hemos logrado y que ahora nos ubican como una de las universidades que conforman el consorcio de universidades mexicanas élite nacional de la calidad educativa así como la visibilidad que hemos alcanzado en múltiples ámbitos internacionales se han conquistado conjugando la recia voluntad y el talento de los universitarios con armonía superando pasados inciertos que no deben volver a empañar la ruta que imaginaron sus visionarios próceres Chiapas sería inimaginable sin la existencia de la universidad su desarrollo está sustentado sólidamente por la labor creativa y cotidiana de los más de 62.600 egresados que han abrevado del conocimiento en el claustro de nuestra máxima casa de estudios en estos 40 años ingenieros abogados médicos arquitectos químicos físicos matemáticos licenciados de las diversas especialidades del conocimiento administrativo social y humanístico de pregrado y también los de posgrado son ahora los dirigentes políticos funcionarios servidores públicos empresarios profesores intelectuales líderes sociales y trabajadores de elevada calificación profesional que trasladan a la sociedad chapaneca el etos de la universidad generando conocimiento y certeza para su desarrollo la inscripción hoy en letras doradas del nombre de la universidad autónoma de chiapas en la más alta tribuna de nuestro estado al lado de la de nuestro prócer el doctor Manuel Velasco Suárez en el centenario de su natalicio y de los paladines que lucharon por la independencia de México y de nuestros universalmente reconocidos intelectuales es un alto honor que honra igualmente a esta soberanía que lo otorga este género este gesto a nuestra universidad por los 40 años de moldear el espíritu el saber y el carácter de los chiapanecos es un reconocimiento que compromete aún más a todos los universitarios a egresados estudiantes profesores investigadores personal administrativo y funcionarios así como a las generaciones venideras de universitarios a actuar invariablemente dentro de los límites del conocimiento pero buscando ampliar sus fronteras recordando siempre de que somos herederos de un sueño hecho realidad y que estamos obligados a continuar engrandeciendo la obra que otros forjaron honrando su memoria desarrollando el pensamiento universal con libertad creativa con ética y buena voluntad con trabajo innovador con tolerancia y con un profundo compromiso social honorable congreso del estado señor gobernador del estado señoras y señores la comunidad de la universidad autónoma de chiapas por mi conducto quiere dejar constancia de su gratitud por la promulgación del decreto por el que se autoriza la inscripción con letras doradas en el muro de honor del recinto que ocupa el honorable congreso del estado de chiapas el nombre de la universidad autónoma de chiapas expedido por esta 65ta legislatura y que hoy se haya ejecutado sepan que con este acto también hicieron brillar por siempre la voluntad el carácter de los más de 62 mil egresados y de los 25 mil universitarios que conformamos la comunidad de la máxima casa de estudios de chiapas los universitarios de todos los tiempos los idos los presentes y los que vendrán habrán de recordar que hoy 23 de octubre del año de 2014 en la celebración más solemne de los 40 años de nuestra universidad los representantes populares del pueblo de chiapas rindieron un sentido homenaje para ubicar al sueño de don Manuel Velasco Suárez en el sitio de honor de quienes lo dieron por chiapas de todos los que han dado todo por chiapas muchas gracias a todos por su presencia por la conciencia de la necesidad de servir gracias aplausos 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 respetuosamente le solicitamos al señor gobernador don Manuel Velasco Cuello nos dé su mensaje aplausos 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 gracias presidente Jorge Enrique Hernández Bielma presidente de la mesa directiva saludo con aprecio a todos los integrantes de esta legislatura a todas las diputadas y diputados que el día de hoy están presentes quiero saludar a mi amigo al rector Jaime Valls Esponda rector de la universidad autónoma de chiapas y felicitar a toda la comunidad universitaria a todos los alumnas y alumnos a todas las maestras maestros a todos los que día con día han trabajado durante estos cuarenta años para formar una gran institución como lo es la UNACH muchas gracias también a los medios de comunicación que están presentes aplausos cuarenta años se dicen fácil pero sintetizan el esfuerzo de muchas generaciones que han construido la institución educativa más sólida y más importante de nuestro estado no ha sido el esfuerzo de una sola persona ha sido el esfuerzo de muchas personas que a través de estos años han logrado consolidar a la UNACH como un referente no solamente nuestro estado sino a nivel nacional muchas felicidades a toda la comunidad unachense y que vengan muchos años más para la UNACH distinguidas y distinguidos miembros de la universidad autónoma de Chiapas hoy es un día importante para todos los chiapanecos porque reconocemos a una institución que durante estos cuarenta años ha logrado formar a miles de mujeres y hombres y a miles de jóvenes que han logrado cumplir su sueño de ser profesionistas en la UNACH hoy como chiapanecos todos nos sentimos orgullosos de que el honorable congreso del estado haya aprobado poner en letras de oro la institución de la UNACH que es la primera institución que lleva en letras de oro su nombre aquí en el honorable congreso del estado reconocemos esa decisión de las y de los diputados y como chiapanecos reconocemos y nos sentimos muy orgullosos de todos los que integran a la universidad autónoma de Chiapas la UNACH es la universidad de todas y de todos los chiapanecos todos los chiapanecos le tienen un gran cariño y se sienten muy orgullosos de la UNACH porque lleva el sello de nuestra identidad chiapaneca por eso nos da mucho gusto que el día de hoy esté recibiendo este justo pero sobre todo merecido homenaje repito es la primera institución del estado en la que el congreso del estado decide distinguirla con letras de oro en el muro de honor de este honorable congreso es un reconocimiento ganado a pulso por cumplir cuatro décadas haciendo realidad el principal proyecto educativo de nuestro estado un proyecto visionario un proyecto noble un proyecto generoso su presencia en el muro de honor del poder legislativo significa que a partir de hoy la universidad autónoma de chiapas estará presente en la memoria colectiva de los chiapanecos para recordarnos que todos debemos valorar cuidarla y apoyarla día con día así como lo hace la gran comunidad de la UNACH todos los días del año se esfuerzan por tener la mejor universidad que la UNACH siga creciendo que la UNACH se siga fortaleciendo y siga ayudando a más jóvenes a cumplir el sueño de ser buenos profesionistas es una convocatoria permanente para que cada una y cada uno de los chiapanecos trabajemos más unidos en torno a los valores humanistas que dieron origen a la UNACH porque ese es el principal legado de las mujeres y hombres que fundaron la universidad autónoma de Chiapas hace 40 años donde lo más importante es la dignidad los derechos y el desarrollo de los seres humanos estas cuatro décadas de trayectoria comparten un pasado un presente y un futuro común que son la base para abrir nuevos caminos en la formación de más universitarios para que sigan nutriendo las raíces de un Chiapas más exitoso que juntos debemos de construir pero sobre todo para que sigan reafirmando la conciencia de la necesidad de servir por eso no tenemos la menor duda de que los mejores años de la Universidad Autónoma de Chiapas están por venir mi reconocimiento mi reconocimiento a las señoras y señores diputados que integran el Congreso del Estado por abrir este importante espacio para que la Universidad Autónoma de Chiapas pueda mostrar el corazón humanista que la anima a cumplir sus objetivos de formar a las nuevas generaciones muchas gracias a la Universidad Autónoma de Chiapas por hacernos partícipes de este momento histórico para la UNACH y para Chiapas y desde luego para la máxima casa de estudios de nuestro Estado muchas felicidades de todo corazón a toda la comunidad unachense enhorabuena solicito respetuosamente a los titulares de los poderes del Estado y a la amable concurrencia a la honor de la Asamblea continuar de pie para entonar nuestro glorioso himno a Chiapas con patriotas de Chiapas de mar unachense de paz sin portar, y marchando con paz olvidante, a la gloria, 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 a la gloria. Que se vive con su salinanza, y que sigue con su deprimonio, un besano, y preciosa esperanza, y una sola canta, y una sola canta, con la gloria, a la gloria, a la gloria, a la gloria. Que se vive con su salinanza, y que sigue con su deprimonio, un besano, y una sola canta, y una sola canta, y una gloria, a la gloria, a la gloria. Solicito a los titulares de los poderes del Estado y a la amable concurrencia tomar asiento. Muchas gracias. 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 Gracias.